No somos haters de Marvel A esta gente les duele el dinero Pues dejemos de ver esas películas A esta gente les duele el dinero Pues dejemos de ver esas películas Madre mía, madre mía, bueno Escucha esto, ¿vale? Y la próxima vez va a estar a terror la película Velo pirata La escena está aquí en YouTube ¿Para qué vas y pierdes dos horas que no vas a ver? Si lo único que importa hablar Es la escena post-créditos ¿De Marvels? De verdad Y algo está ocurriendo Me parece más fanático del Marvel Quiero que vuelvan a ser el fenómeno que solían ser Pero es que hasta el más fanático del Marvel Tiene que admitir que algo está ocurriendo Me parece extraño como en un comienzo La directora Pues básicamente Esto es una video respuesta De buena onda Ojo De buena onda totalmente Al señor caja de películas Youtuber que Dale like Llevo años suscrito Como bien sabéis Y hacía tiempo Hay que reconocer que hacía tiempo Que no veía un vídeo suyo Y me ha sorprendido O sea Estaba aquí Jugando A videojuegos Y me saltó En el reel automático de YouTube Un vídeo Y yo Ah Puedes escucharlo Me lo he visto entero Y ese minuto es porque Dijo la frase esta Que Hasta el más fanático De Marvel Tiene que admitir Que algo Está sucediendo Con las películas Pues básicamente Él recomienda ver Las escenas post crédito Pirata Porque si tu único interés Es el de Marvel Las escenas post crédito Pues mira la pirata Igual que yo He dicho De hecho Tiene las escenas En mi canal Subidas y comentadas Marvel Está pasando cosas Tío Están pasando cosas Que no Tienen sentido No lo tienen El tema de Khan Es aburrido No tiene sentido Yo sé que mucha gente Le ha encantado Loki A mí me gustó Loki Lo que no me ha gustado De Loki Es el concepto Que no se tiene Mucho sentido A lo que pasa después De hecho Me ha sorprendido A veces tengo por aquí Un comentario De My Time to Say Hello Un Un filtrador Un Que A ver si lo encuentro Lo ha borrado No me jodas Que lo ha borrado Aquí está No me jodas Me vas a dejar Hay que dar mal ¿Vale? Este tipo Sabéis que es Super fiable Que Nos ha dado Un montón de filtraciones De guiones Y de todo Y Mirad lo que dice De Loki Pienso exactamente Igual que él Es que pienso Igual que yo Me gustó La temporada 2 De Loki Me gustó mucho El final de la temporada 2 De Loki Pero Cuanto más lo pienso Menos sentido Tiene Para mí Él me queda Él me queda No creo en el universo O sea El que permanece Simplemente lo Reorganizó Para que cada universo Siga un cierto orden Una línea recta La Sagrada Lina del Tiempo Lo que él llama La Lina del Tiempo Sagrada Si un universo Se separa del camino O se convierte En una rama Que la TVA Corta podándola Para proteger La vida del que permanece Y el telar Era un método De seguridad Para destruir Todas las ramas Si el que permanece Moría Pero entonces Si Loki Destruyó el telar ¿Por qué Necesitaría Mantener Todo junto Como lo hizo al final Si ya no hay nada Que destruya Las otras ramas Simplemente Se pueden dejar Que se propaguen Claro Eso El control Del que permanecía Del que permanece Era para evitar Que surgieran nuevos Kans Que pudieran ir Contra él ¿Verdad? Pero Entonces ¿En qué punto Funciona Ant-Man? Porque en Ant-Man Vemos a un montón De Kans Y era No Julio Era porque Kans Murió en La primera temporada De Loki Y supongamos Que dejó Un poco de tiempo De libre albedrío Para que Se generasen Novos Kans Pero entonces ¿Por qué vuelve La segunda Y toda la trama Va de que El que permanece Juega con Loki Sylvie Y no cambia La realidad? Yo creo que Hay un desfase De guionistas De una producción A otra Y esto Para que lo diga My time to shine Hello El filtrador De Marvel Prácticamente oficial Del que nos da Casi todo Es brutal Porque piensa Exactamente Igual que yo Que aunque Marvel Hace Haga un buen producto La cosa Ya no se nota Como que está Unida Y esto remata Y lo uno Para mi opinión Vido respuesta De Caja de películas Que Es que tiene razón Hasta él Adicen ese vídeo Que ya se aburre Viendo Marvel Se ha dormido Viendo de Marvel Hay series Que ya ni ha visto No vio Miss Marvel La serie de Kamala Khan No vio Invasión Secreta Ay Dios mío Yo la vi Y joder Invasión Secreta Que aburrida Que mala Que asco Tío O sea Este tipo Literal Vive De hablar de películas Y de series Y mucho de Marvel Creció cuando Andrés Andrés Navi Pelicomic ¿Verdad? Fuera de poco Toda esta gente Y ya le cansa Marvel A mi me llaman Muchos Eres un hater Ya no te gusta nada No Si que me gusta Estoy emocionado Por Deadpool 3 Me encantó Guardianes de la Galaxia 3 Pero odié Invasión Secreta Ant-Man Ant-Man De Wast con tu manía Me pareció Mediocre Hasta decir Basta Y hermano Ahora Loki Me gustó la serie Pero noto esas Inconexiones a nivel de guión Que tú dices Pero ¿Por qué hace Loki Lo que hace al final? Y no me digáis Que está explicado Porque no es así No tiene sentido No tiene sentido Como dije en mis vídeos Que el Loki Este Loki Que es el asesino El conquistador El que metió Los Chitauri Contra la tierra El aliado de Thanos No el normal Que ha vivido Todo que ha vivido Con su hermano Thor No, no Este Le enseña a Mobius Que va a morir Y ahora traumáticamente Se hace bueno Miles de años Su madre Tratando de convencerle Y ahora se hace bueno Y tanto es así Que se hace un héroe Que se va solito A dominar Las ramas temporales En una especie de árbol Que se asemeja Al Igrasil El Igrasil No es eso Es el árbol De los mundos Y no está aquí Está en Asgard Pero tiene esa forma De manera curiosa No entiendo O sea una cosa muy rara Pero sea como sea Sea como fuese Perdonad El concepto Es que Marvel Se nota Como que no piensa las cosas Antiguamente estaba todo Interconectado Bastante bien pensado Tenía lógica Los fans de un personaje Veíamos referencias O cuestiones en otra película Y no Y con esta caja de películas Ahora parece que Marvel Se ha acomodado Y solo importa La maldita puta escena Postcrédito Que cada vez Dice menos cosas Cada vez Explica menos La escena postcrédito Es casi Algo insulso ¿Verdad? Una conversación aquí Una tontería allá Un susurro No sé qué Como en Los Eternos No sé qué Tonterías que no Dan información Y yo estoy de acuerdo Con caja de películas Que Marvel Tiene que mejorar Tío ¿Qué está pasando? Que los directores Se van Asqueados Que no le dan libertad Que no tienen recursos Que Kevin Feige Los oprime O los ignora Es muy raro Todo esto Deberíamos Todos Hacerle indicar A Marvel Studios Que se está equivocando ¿Cómo? No Yendo al cine A ver las películas Que huelan mal A esta gente Les duele el dinero Pues dejemos De ver esas películas Ver The Marvels en Cuevana Si es que queréis verla A mí Mis seguidores Me habéis dicho que Julio Mírala Y voy a tener que verlo Un día de esto Para hacer la crítica Realmente A ver Si le meto caña mañana Y me pongo a verla Que ayer me fui de fiesta ¿Vale? Perdonad Pero Tipo Es que Es duro esto Lo que nos ha emocionado Marvel Y al punto Al que hemos llegado Es triste Pero bueno Mirad el vídeo De caja de películas Que lo explica Bastante bien Y de verdad Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Y gente No Somos Haters de Marvel Amamos Marvel Como el que más No vayáis Atacando A todo aquel Que critica Un producto Marvel No lo hagáis Porque Marvel Está mal Y es Nuestra responsabilidad Que la gente Lo vea Que está mal Dejen de apoyar Las películas Porque sí Y así Disney dirá Coño Vamos a hacer Las cosas mejor Bob Eager Dice ahora Que han despedido Muchos guionistas Van a hacer Menos proyectos Y los van a hacer Mejor A ver si es verdad Pero hasta que lleguen Los nuevos productos Con esa mentalidad Que el primero Es Deadpool 3 Con los nuevos guionistas Y toda esta historia El nuevo enfoque Mejor dicho Todo lo demás Vas a ver Y oler Raro Por favor Aceptad la realidad Y recordad las películas Que tantos emocionaron Hace tiempo Marvel de ahora Se merece Las críticas Muchas gracias Por verme Y a ver si podéis Compartir el vídeo Suscribíos Y quizás Pasar por el grupo De Telegram ¿Vale? Yo De verdad Muchos pensáis Que soy Hater de Marvel Yo amo Marvel mucho Pero lo que Se ha convertido Ahora ¿Os imagináis Que jodan Deadpool 3? Yo confío Mucho en Rey A Reynolds Amo a Hugh Jackman Pero pasaos Por la cabeza Que Kevin Feige Haya jodido Deadpool 3 Feige De ser el genio Ahora parece Que pisotea Las producciones Al menos Eso ha dicho La directora De Marvel No sé Bueno Muchas gracias Por verme Y os quiero De verdad Os quiero No sé No sé Me No sé No sé Veal Vaya De Va Vaya